Si tu hermana no defiende el mundo exterior, otros lo harán. Solo un insensato cuestionaría su determinación. Tu familia te rechazó. La riqueza y la comodidad nos han vuelto tímidos. El mundo exterior te cerrará las puertas. El apoyo hacia tu régimen es más endeble de lo que crees. Quien desee luchar debe considerar el costo. ¿Pretendes enseñarme sobre la guerra? Tu hermana solo es la emperatriz porque Liu Kang lo ordenó. Incluso así es verdad. Mejor ella que tú. De todos tus enemigos, fue la vanidad lo que te hizo caer. No estoy acabado, Kitana. Hay muchos habitantes del mundo exterior olvidados. La guerra no los ayudará, general. Tu familia ha deshonrado el trono por demasiado tiempo. ¿Deshonrado? Lo hicimos brillar con gloria. Tu familia te rechazó. La riqueza y la comodidad nos han vuelto tímidos. El mundo exterior te cerrará las puertas. El apoyo hacia tu régimen es más endeble de lo que crees. ¡Gracias! 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 Fatalidades. Kitana vwl. ¡Flaвla. ¡Flawless victory! Gracias por ver el video.